Regidores de Morena promovieron ante el cabildo otonense abrogar el convenio de colaboración con el gobierno del estado para el cobro del impuesto predial porque afirman no especifica con claridad el costo que tendrá al ayuntamiento de Otompe Blanco por este servicio. Nosotros pues presentamos una iniciativa para que esto suceda realmente. Hoy tenemos la sesión a las 10 de la mañana ahí en el cabildo, entonces van a pasar, van a leer cómo se llama la iniciativa y pues a ver todavía son las comisiones. Lo que nosotros queremos presentar es realmente para que se beneficie realmente el municipio. Los concejales Gabriela Santiago, Rufina Cruz Martínez y Emanuel Torres Ya, acompañados por el abogado y ex regidor Andrés Blanco Cruz, señalaron las desventajas que tiene este contrato. No está claro en el convenio, también es un tema que nosotros impugnamos porque no se establece, no más dice que se reducirá los gastos de ejecución, los gastos de operación, pues no dice que se queda discrecional. Expusieron que el ingreso de los recursos les permitirá amortiguar gastos como el pago de las prestaciones de fin de año. Hemos hecho un cabendeo dentro de los demás regidores, realmente están convencidos de que la propuesta del impuesto predial, pues regrese obviamente al municipio, porque realmente es un recurso que el mismo municipio requiere para que pueda solventar muchas necesidades, tanto del mismo municipio como para los oponentes que vengan. Gracias por ver el video.